Ante la conmemoración del Día Mundial del Ahorro, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros resalta a la población la importancia que tiene el ahorro en la economía de las familias mexicanas y a nivel personal. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012, solo el 35.5% de los adultos utilizan instrumentos de ahorro formal a través de alguna institución financiera. Los productos más utilizados son la cuenta de nómina y la de ahorro. El ahorro formal se destina principalmente al pago de emergencias o imprevistos, gastos personales, educación y salud, y solo el 1% de usuarios destinan su ahorro formal para el retiro o la vejez. Sin embargo, el 43% de la población utiliza mecanismos de ahorro informales como tandas o guardar el dinero en efectivo. En México existen más de 200 instituciones financieras en donde puedes ahorrar y alrededor de 147 cajas de ahorro autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con la CONDUCEF, las cuales te ofrecen alternativas para guardar tu dinero que van desde cuentas de ahorro e inversiones a plazo hasta pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento e incluso ofrecen cuentas de ahorro infantiles. Las ventajas del ahorro formal es la accesibilidad a otros servicios financieros como créditos, además de poder ganar intereses y el dinero está protegido por un seguro de depósito. Si requieres más información, puedes consultar el Buró de Entidades Financieras y el micrositio de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, a los cuales puedes ingresar mediante la página de CONDUCEF. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex.